Llegamos a tu corazón cada día, el diario de Diana, siempre contigo, el diario de Diana está aquí. Hola familia, diario de Diana, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy el día está perfecto para leer un buen libro, este libro de la felicidad de María Elvira Pongo Marchand y también para tomarnos un tecito de frutos rojos bien caliente porque hoy la temperatura está un poco bajita y precisamente es la invitada que tenemos el día de hoy. Es una forma de decirlo, la invitada, porque tú eres parte de esta gran familia, María Pongo Marchand. ¡Qué belleza! Gracias. Bienvenida. Gracias por esa invitación. Y te tenía el té de frutos rojos porque sé que te encanta. ¡Te encanta! Además para este frío es ideal y ¿sabes? Es poderoso antioxidante porque los frutos rojos, como las cerezas, las frambuesas, las fresas, los arándanos, todo tiene, todas estas frutas tienen un poder antioxidante impresionante. Así que es bueno porque es calientico y nos calma un poquito el frío. Además está haciendo un efecto antioxidante en nuestro cuerpo, lo estamos hidratando. Es ideal y como sé que te gusta, por eso te lo tengo. ¡Qué delicia! ¡Qué consentimiento! ¡Muchas gracias! Te lo hacemos brindando. ¡Salud! ¡Salud! Te de frutos rojos. ¡Qué delicia! Y hoy te voy a proponer un tema que tú tienes en el libro de la felicidad que me lo he venido leyendo y me ha encantado. Y es el poder personal. Cómo adquirir esas herramientas y esas habilidades para mejorar cada día de mi vida. Esa buena relación, como tú lo has dicho, yo con yo. Esa es la mejor relación de la vida. Y la más importante. Si tú tienes una buena relación contigo, vas a tener las mejores relaciones del mundo. Bueno, yo creo que es el poder personal, empoderarse. Mucha gente me pregunta, es que ¿cómo me empodero? Hay muchas formas y si quieres vamos mirando una por una en el libro. La primera que me... Ser uno mismo. Exacto. Es muy legal. Porque, pero pongamos la parte espiritual, porque todo el mundo le dice a uno, sé tú mismo, es que tienes que ser tú mismo, es que haz las cosas, sé tú mismo. Yo te voy a contar la parte espiritual que me enseñaron los ángeles, que me parece que tiene toda la lógica del sentido del mundo y es, todos tenemos una vibración personal. La vibración personal está hecha por tus pensamientos, tus creencias y tus actitudes. Entonces, nosotros, si somos nosotros mismos, atraemos lo que nos corresponde en la vida. Entonces, si yo soy yo misma y me corresponde o mi alma ha escogido ser chef, pues si soy yo misma, entonces me encontraré con las personas que les gusta lo mismo y todo eso. Y empiezo a armar el grupito o lo que corresponde y las sincronicidades se dan. Si yo dejo de ser yo misma por agradar a los demás, si por ejemplo por agradar a mis papás, yo no estudio cocina, sino estudio ingeniería, estoy inventando. Si dejo de ser yo misma, no me voy a encontrar con las personas o las situaciones que me permitan desarrollar ese don. Entonces, somos imanes y atraemos lo similar a través de ser nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? A hacer lo que disfrutamos, ser honestos con lo que sentimos y con lo que expresamos, decir que sí y decir que no, atraemos lo que corresponde y alejamos lo que no corresponde. Eso no quiere decir que sea bueno ni malo. Entonces, una de las formas de ser feliz y de llenarse sincronicidades y los ángeles nos ayudan es ser tú mismo. Lo que te gusta y lo que no te gusta te hace eficiente. Ser tú mismo te hace eficiente. Tengo que ser sincera conmigo misma, tengo que ser transparente conmigo mismo, tengo que hacer buenas elecciones en la vida, buenas para mí, porque debo estar feliz con lo que estoy haciendo. Cuando hay una frase que me encontré, tú eres el único que sabe quién eres, permite que tus decisiones y actitudes lo reflejen y todo fluirá. La segunda habilidad es cultivar el amor propio, que eso sí es bien importante y debemos hacerlo nosotros mismos y ya como personas, como madres de familia, como padres de familia, como educadores, infundírselo también a nuestros niños. Sí, yo creo que una de las creencias más fuertes que tenemos como sociedad es que hay que ser perfecto para ganarse las cosas. Esas son unas creencias. Entonces, todo el mundo quiere ser perfecto para ganarse las cosas y resulta que el amor propio se basa en quererse a uno tal como es, con sus fortalezas, con sus oportunidades de mejora, trabajar las oportunidades de mejora, pero que eso no implica que tú no te mereces las cosas. Esa incapacidad de merecer, de falta de amor propio, es lo que bloquea muchas veces la felicidad y construir los sueños. Entonces, es muy importante aprender a quererte, o sea, trátate a ti mismo como tratas a las personas. Es que es increíble cómo nosotros somos mucho más queridos con los demás que con nosotros. Y el diálogo mental interno acerca de nosotros mismos es muy importante. ¿Qué te dices tú durante el día? Es que la gente no cae en cuenta, pero se vive diciendo mucho bruto, es que soy incapaz, es que ahí estoy pintado, es que soy un no sé qué. Se empieza uno a decir una cantidad de cosas. Ese diálogo contigo mismo, esa opinión de ti mismo que solo tú conoces, es lo que hay que trabajar. Entonces, en vez de decir es que soy mucho bobo, dice esto, dice estoy aprendiendo a... Trátate como tratas a tus amigos. Tú no le vas a decir a un amigo, oiga, usted es mucho bruto, ¿sí? Porque no te vuelve a hablar. Entonces, pues uno no se puede dejar de hablar a uno mismo, pero uno sí debe tener ese diálogo compasivo con uno. Entonces, cuando tú trabajas eso, te sientes empoderado y te apoyas, eres tu mejor aliado. Es muy importante cuidar el diálogo interior acerca de uno mismo. Hola amigos, soy Camilo Crucio y estoy aquí en este hermoso parque en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, Steve Jobs, el fundador de Apple Computers, solía decir que si vivíamos cada día de nuestra vida como si fuese el último, un día íbamos a estar en lo correcto. Y antes que te apresures a pensar que esta es una visión demasiado fatalista de ver la vida, piensa que a lo que él se refería era a la necesidad de vivir cada día de nuestra vida al máximo, como si fuese el último que fuéramos a vivir. Imagínate que el día de hoy es como si fueras a vivir o a jugar una final de campeonato. Este no es un juego más, un ensayo, un entrenamiento. No, es tu final de campeonato. Así tienes que vivir el día de hoy, de manera que estés seguro de dar el máximo cada día de tu vida. Desde Buenos Aires, Argentina, nos vemos en la cumbre del éxito. Uniláser, conformada por un grupo de especialistas en las diferentes áreas. Nuestros tratamientos. En Uniláser, contamos con la tecnología de punta que nos permite llevar a cabo los procedimientos más sofisticados en el área de la odontología. También te ofrecemos diagnóstico virtual, tratamientos completos en una semana, odontología robótica. Uniláser, diseñamos sonrisas perfectamente naturales. Y esto se conecta con la tercera habilidad que es perdonar, porque siempre nos estamos dando golpes de pecho por cosas que hicimos. Eso ya pasó, ya no podemos hacer nada. Lo único que la vida hizo es, o fue, regalarnos eso para que lo tomáramos como una lección, como un aprendizaje, poder seguir adelante y para no cometer los mismos errores. Pero ya no más. Y todo el tiempo que, por mi culpa, y es que yo hice, y es que por qué me metí ahí, es que por qué no sé qué. Porque la culpa y el arrepentimiento. Entonces, el poder personal, que es la base para la felicidad, también tiene que ver con eso, con perdonarse a sí mismo y a los demás. Entonces, perdonar es un acto de valentía, porque es que perdonar requiere hacer un acto interior. Pero definiramos perdón, porque es que en esta sociedad nos dicen que perdonar es hacer como si nada hubiera pasado. Eso para mí no es perdonar. Y a mí me costaba mucho trabajo eso, porque hay actos que verdaderamente uno no debe por qué hacer como si no hubiera pasado. Entonces, en mi cuestionamiento espiritual y mi trabajo con los ángeles, los ángeles me dijeron una definición de perdón que me pareció divina y lo pude hacer así. Perdonar es liberar el dolor y quedarse con la enseñanza. En la medida en que tú encuentres el propósito, liberes el dolor y te quedes con la enseñanza, has perdonado. Todo tiene un propósito. Es mirar para atrás y decir, gracias por lo que viví, porque me enseñó a. Eso no quiere decir que le vuelvas a hablar a la persona. No quiere decir que tengas que tener una relación, puedes tomar distancia. Lo que debes, sabes que has perdonado cuando piensas en la persona o personas y sientes gratitud. Lo mismo contigo mismo. A eso venimos aquí a aprender. Entonces, es importante que sepamos que vamos a tener momentos en que después vamos a decir, la próxima vez que viva algo similar, actuaré diferente. Realmente, el arrepentimiento no existe para las personas espirituales. Las personas espirituales no se arrepienten, aprenden y agradecen. Sabemos que venimos a aprender. Lo importante es corregir de aquí para adelante, porque quedarse en el pasado, lo único que hace es bajar tu vibración y bajar tu energía. Todo tiene un propósito. Aprendan y díganse, de aquí en adelante, como hago yo cuando me voy al pasado a culparme. De aquí en adelante lo hago distinto. La cuarta herramienta o la cuarta habilidad tiene que ver con un dicho y lo voy a repetir aquí. Dale. Lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Y me encanta. Así que la cuarta herramienta es cuidar las palabras, dejar ese vicio, porque es un vicio de estar hablando de los demás. Lo único que hace eso es definirte a ti mismo. No creas que tú estás hablando mal de María Elvira y la imagen de María Elvira para mí va a seguir intacta. O si no la conozco, yo digo, él es el que está hablando mal, entonces él es el que tiene su rencor por dentro. Claro, es que las palabras son poderosas y las palabras que tú usas son un reflejo de cómo te estás sintiendo por dentro. Entonces aquí tenemos varios temas. Primero, cuidar las palabras en el sentido en que hablemos en positivo. Entonces uno debe, y esto es todo neurolingüística, las afirmaciones deben ser en positivo. Estoy aprendiendo, estoy trabajando en, la próxima vez voy a ser distinto. Y sobre todo la diferencia entre juzgar y opinar. Claro, es diferentísimo. Diferentísimo, yo digo en mis cursos, hay diferencia, ustedes pueden opinar, pero no pueden juzgar. Y eso, ¿cómo así? ¿Cuál es la diferencia? La intención y las palabras. ¡Ay, divino el pájaro! Entonces, la intención. Cuando tú juzgas, la intención es tener la razón, que los otros estén equivocados y decir que las cosas son así. Entonces un ejemplo de juzgar es, Diana es antipática. Entonces, eso es un juicio, porque yo tengo la razón, yo quiero imponerla. Entonces, la opinión, la intención está en compartir un pensamiento o tu verdad sin querer tener la razón. Y podría ser, Diana me parece un poco seria, mira la diferencia. Y además el tonito. Y lo dijiste clave, el tonito. A mí me parece, no sé tú qué opinas, es dejar abierto a lo que tú sientes. Yo te puedo decir, Diana, me parece que fuiste antipática con esto, esto es abierto. Entonces, yo lo sentí, porque puede ser un miedo mío, tú puedes no haber sido. Entonces, es muy importante cuidar las palabras y no juzgar, opinar. Las personas que juzgan demuestran es una inseguridad. Quiero tener la razón. Las personas que opinan no necesitan tener la razón, porque se sienten cómodos con lo que piensan y sienten. Y es más, están abiertos a cambiarla. Uy, qué rico si alguien me enseña algo nuevo, si alguien me hace caer en cuenta que hay otra forma de ver las cosas. Entonces, como tú dijiste al principio, como hablas de los demás, habla de ti. Y cuida como hablas de ti mismo también, porque acuérdate que los pensamientos acerca de ti mismo, como vimos en el punto anterior, definen cómo te sientes y cómo te ven los demás. Tú puedes creer que como tú sientes, como te sientes contigo, así te ven los demás. Sí, o sea, una persona puede, se está sintiendo mal consigo misma y puede estar perfectamente arreglada y con una sonrisa y todo el mundo va a decir, algo le pasa, pobrecita. Es increíble, como tú te sientes, los demás te ven. No importa qué digas o qué hagas, tu energía se refleja. Por eso es tan importante, para estar empoderado, saber reírse de uno mismo, hablar de uno mismo positivo y hablar de los demás en positivo. Tú puedes no estar de acuerdo con otra persona y puedes expresar el no estar de acuerdo, pero eso no quiere decir que la otra persona esté equivocada. Ahí está el punto. El silencio es la siguiente herramienta porque muchas veces no nos sentimos a gusto con el silencio interior. Tenemos que estar hablando, tenemos que estar escuchando, tenemos que estar haciendo alguna cosa porque ni siquiera somos capaces de conectarnos con nosotros mismos y con nuestra fuerza interior. Claro, el silencio es muy importante para el poder personal, por muchas razones. Primero, porque la mejor forma de ser libre es aprender a estar contigo mismo. En la medida en que tú aprendes a estar contigo mismo, eres verdaderamente libre, porque no necesitas a nadie. Entonces no estás comprando amor ni reconocimiento. El silencio te permite entrar contigo y estar contigo y saber si puedes estar ahí o no. Y eso es muy importante. Lo otro, lo que acabas de decir tú también es, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. ¿Por qué? Porque uno es esclavo de lo que dice y amo de lo que calla. Entonces también aprender el silencio, además es súper lindo el silencio como herramienta para solucionar problemas. ¿Tú sabías? Si tú me empiezas a gritar y yo hago silencio, no para agredirte, porque si mi intención es, te voy a agredir, pues me quedo callada. No, si yo hago silencio y te digo, me quedo mirándote, lo último que queda en el ambiente es lo que tú hiciste. Tú te empiezas a oír a ti misma gritar. Entonces a una persona que te está gritando, amorosamente óyele. Y es la posibilidad que el silencio hace que la otra persona se oiga. Entonces tú no le tienes que decir, me estás gritando, sino la persona misma empieza a bajar. Entonces el poder personal viene de administrar el silencio, de saber estar contigo mismo y saber cuándo callar. Para que no te, después no digas, uy, no he debido decir eso. Pues uno aprende, pero pues si uno puede evitar los aprendizajes. Y otra cosa de silencio es que para oír el corazón uno tiene que estar en silencio. De ahí la importancia de la meditación. Y en el día, yo me he dado cuenta que en los momentos en que uno va caminando, por ejemplo, ir entre el carro y no prender el radio, sino empezar a mirar y a observar si el universo está sincronizado para darme señales, para hacerme, darme guía y todo eso. Y yo vivo pegada a un celular o vivo con el radio prendido pensando en otra cosa o pensando en que voy a llegar y no vivo el momento presente en silencio. Es muy difícil oír tu corazón, tu intuición y recibir los mensajes de los ángeles. Entonces yo digo, y mi sugerencia para la gente es, tómense el tiempo durante el día, escójanlo, sea manejando. Hoy voy a manejar en silencio, voy a ver los carros de al lado, voy a ver las sincronicidades. O sencillamente caminen a la casa o caminen por el parque, englobense. ¿Ustedes se acuerdan cuando uno se englobaba? La juventud de hoy no tiene tiempo para englobarse. Uy, me eché un globazo, o sea, estaba yo pensando en la nada. Miren por la ventana y quédense mirando las nubes un ratico. Englobarse es una forma de silencio, de estar consigo mismo, es la fuente de la creatividad y la creación y de oír el corazón. El silencio te conecta con el poder personal porque puedes oírte a ti mismo, a tu corazón y puedes recibir las señales y mensajes de los ángeles. Hola a todos, hoy les voy a traer una propuesta de ejercicio para trabajar la espalda, para trabajar la seguridad de nuestros hombros, un ejercicio que nos va a generar o nos va a ayudar a aliviar problemas de hombro y también a trabajar nuestras piernas. Vamos a combinar los dos, vamos a combinar la famosa avanzada y con este elástico me voy a ayudar para generar un trabajo a nivel de la parte de la espalda superior, de las escápulas. Esto nos va a permitir generar un buen trabajo a nivel de la espalda y a nivel de nuestros hombros. Y la avanzada le vamos a dar un trabajo a nuestros glúteos y nuestras piernas. Con el terabán, me lo voy a colocar en el tercio de la mano inferior, ahí. Y me coloco en posición de tijera. Voy a realizar la tijera diciendo, recuerden que en este caso la rodilla no sobrepasa nuestra punta de los tenis y la espalda esté derecha. Cuando haciendo, abro el terabán y genero una tracción hacia atrás. Lo llevo otra vez al frente y diciendo. Nuevamente arriba, abro el terabán y genero una tracción hacia atrás. Este ejercicio, que es un poco más complejo, nos va a permitir generar un buen trabajo para la espalda y para nuestras piernas. Podemos generar series de 3 a 4 series. Repeticiones de 12 a 20 repeticiones, según lo entrenado que estemos. Es un ejercicio seguro para generar en todas las personas una buena postura y un buen trabajo de glúteo. La última moda de Hollywood en lo que se refiere a técnicas contra el envejecimiento de la piel son las inyecciones de plasma. Un componente rico en factores de crecimiento y que es extraído de nuestra propia sangre. Primero, se extraen entre 18 y 36 centímetros cúbicos de sangre del paciente. Dicha muestra es introducida en una máquina de última generación que separa sus componentes. Luego, se recoge el plasma y se inyecta al paciente en la cara, el cuello y escote, frenando así el deterioro de la piel. Cuando ves que algo no está bien y sientes la necesidad de un cambio, recurre al respaldo de la experiencia que te acompañe de principio a fin en todo tu proceso, mejorando, mejorando tu calidad de vida, exaltando tu exterior para ponerlo en armonía con tu interior. Doctor Juan Esteban Sierra, más de 17 años de experiencia. Tu cuerpo en las mejores manos. María, lo que pasa es que a veces hay tanta falta de amor propio, de aceptación propia, que se buscan distractores. La música, las noticias, el escuchar la radio, el estar conversando todo el tiempo y hablando todo el tiempo, porque no te conectas con el presente, no vives de manera consciente, plena en el presente. Tienes que estar buscando otras cosas, pero cuando aprendes solamente a pensar en tu respiración, empiezas a escuchar y a ver de manera diferente. Sí, eso tomarse, yo tengo alarma en mi celular y es tres veces al día parar y respirar profundo 60 segundos. Y ya, y con eso estás haciendo... Sí, es un poquito silencio, te da perspectiva y todo eso. Entonces, aprender a ser dueño de tus palabras, pero sobre todo a estar contigo mismo y a buscar momentos de silencio. Es que si necesitamos estar haciendo cosas, estamos más en el hacer que en el ser. Y entonces perdemos la perspectiva y nos vamos al pasado y al futuro y no estamos, como dijiste bien, en el presente. Disfruten el silencio. Tómense un ratico al día para estar en silencio. Englóvense. Este es mi cinco minutos de englobe. Ese silencio les traerá conciencia y mucha claridad. Sabes que también es bien importante, que es otra habilidad que debemos desarrollar para fortalecer nuestro poder, construir relaciones sanas, construir relaciones amorosas, construir relaciones que nos aporten a la vida. ¿Tú te acuerdas como nos decían nuestros abuelos, dime con quién andas y te diré quién eres? Entonces yo creo que es importante mirar a tu alrededor y sentir, mirar a las personas y ser tú mismo para atraer las personas que te corresponden. Parte de construir relaciones sanas es tener buena comunicación, es saber expresar. También saber escoger con quién te metes y saber decir que no. ¿Por qué? Porque la gente cree que decir que no es malo y la gente no me va a querer. Uno ayuda diciendo sí y diciendo que no. Y además no podemos complacer a todo el mundo, es que tenemos que sentirnos bien nosotros mismos primero. Las relaciones sanas, el poder personal es saber rodearse, ser honesto con uno mismo, saber poner límites y comunicarse. Decir lo que uno siente honestamente y si a las personas no les gustan, se van, es porque cumplieron un ciclo. Y hay dos herramientas o habilidades que me parecen también muy importantes que nos faltan. Primero, definir el éxito y segundo, ser responsable, que vendrían a ser la 8 y la 9. Exacto, súper, sí. Entonces, rápidamente lo miramos. Entonces, definir el éxito, el éxito que me enseñan los ángeles es darse la vida que uno quiere haciendo lo que le gusta. Nos enseñan que el éxito es ser mejor que otro, es compararse. Entonces, obtener más que otro. Empiecen por hacer lo que te gusta. Ten la valentía de hacer lo que te gusta para que eso te abra caminos. Eso es el poder personal. ¿Cuál era la otra? Y ser responsable. Ah, ser responsable. ¿Eso qué es? La habilidad para responder ante las situaciones de la vida. Tú siempre escoges cómo respondes ante lo que vives. Puedes responder con amor o con miedo. Con amor es saber que hay un propósito y que lo vivo. O con miedo es culpar a los demás y criticar. Cuando una persona está empoderada, responde ante las situaciones de la vida con amor. Ser responsable. Responsabilidad. Es decir, todo tiene un propósito y yo le busco el propósito y está en mí cambiar esto que vivo. Y esa relación yo con yo está basada en el poder personal. Y todas estas herramientas que María nos acaba de regalar, pues, hacen parte de ese poder personal. Que cuando empecemos a hacer uso de ellas, pues, van a ver que empieza a cambiar realmente nuestra vida. Yo estoy feliz con el libro y yo creo que se están preguntando dónde lo consigo. El libro de la felicidad es parte del proyecto que vimos la vez pasada, que es una cadena de felicidad que se llama Angel Box. Lo consiguen en www.angelbox.com.co y en Bogotá están las librerías de El Arcano y Despertar y Luxana. Mi recomendación es, lo pueden recibir en la puerta de su casa, lo pueden regalar a alguien por internet. Si yo se lo quiero mandar a mi hermanita que está en Medellín. Lo pides por internet. Y allá le llega. Y allá le llega. Tú no tienes que ni siquiera salir de tu casa. La idea con Angel Box es invitarlos a ser parte de una cadena de espiritualidad, felicidad y amor. O sea, que multipliquemos ese buen sentimiento empezando por nosotros, pero después con los demás. Una persona feliz, espiritual y amorosa puede contagiar a un montón de gente. Entonces, eso es lo que queremos. Trabajar la espiritualidad para hacer de este mundo un lugar mejor. Eso queremos. Qué bonito eso, María. Muchas gracias por compartir tanta sabiduría con nosotros y por ser parte de esta familia. Gracias por el tecito de frutos rojos antioxidante delicioso. ¿Es cierto que estaba rico? Y por esta invitación a compartir felicidad. Tú sabes que esta es tu casa. Está linda, gracias. Un beso para todos. Recuerden siempre que la felicidad realmente es una decisión, es un derecho, no una obligación, porque cada uno elige el camino que quiere transitar. Un besito y paz en la vida. Chao. 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 Gracias por ver el video.